La Policía Nacional incautó 5 kilos de cocaína, valorados en $147,625. En el operativo detuvieron a Rosy Ninoska Omier Rocha, de 28 años. Agentes antinarcóticos requisaron la habitación del hostal Doña Vero, donde se hospedaban la detenida y Walter Andrés López, de 26 años, quien, según los agentes policiales, cedió a la fuga. Los oficiales encontraron en un bolso multicolor cinco paquetes envueltos con cinta adhesiva que al realizarse la prueba de campo dio positivo a cocaína. La Policía Nacional capturó a Rosy Ninoska Omier Rocha, de 28 años de edad, y como prófugo Walter Andrés López López, de 26 años de edad, autores del delito de tráfico de drogas. Investigadores policiales registraron la habitación donde se hospedaban Walter y Rosy y les ocupan un bolso multicolor conteniendo cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva transparente con sustancia de color blanco que a la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de cinco kilos, 905 gramos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.